La contingencia COVID ha generado diversos cambios y transformaciones en las políticas y acciones a realizar durante este año 2020 por programas de gobiernos instalados en la comuna. Es el caso de Prodemu, quien a diferencia de otros años, su sistema de trabajo será diferente. Saludar a toda la comunidad de la provincia de Loba, muy especialmente a las mujeres, y comentarles que la fundación se ha mantenido operativa en todo este proceso de crisis sanitaria, ciertamente desde la flexibilidad, pudiendo adaptar nuestra oferta para poder hacerla más cercana y llevarla a cada una de ustedes, no obstante este aislamiento social. Y es en este contexto de innovación, de ponernos a tono, de autodesafiarnos como fundación, que surge una iniciativa que ha tenido un tremendo impacto social en la fecha, llamada Prodemu Escucha. Es una iniciativa de nuestra directora nacional, Paola Díez, que dice relación con poner absolutamente al servicio de las mujeres, a todos nuestros profesionales, más de 100 profesionales, al servicio de mantener una escucha activa, un acompañamiento a nuestras mujeres. Por esta razón que se ha creado una nueva línea 800-813-4200, instancia en la que las mujeres podrán conversar entre las 9 y las 6 de la tarde en todo el país, a través de este hashtag, Prodemu Escucha, de tal manera de no abandonar a estas usuarias o beneficiarias de este programa. A la fecha van más de 12.000 mujeres que han sido parte de esta iniciativa a nivel nacional. Y en los locales puedo comentar que en el LOA en particular, más de 186 mujeres nos han dado nuevamente este voto de confianza de poder entrar a sus hogares y acompañarlas, contenerlas, el poder ayudarlas a organizar su día a día en este contexto difícil de cuarentena y sobre todo lograr exaltar los ideales de corresponsabilidad que como fundación tanto defendemos. Fue tal el impacto y el éxito que ha tenido esta iniciativa que nos llena de orgullo que ayer se aperturó una línea 800, la cual quiero dejar a disposición de todas las mujeres del LOA para que se puedan comunicar con nosotros, permitirnos el acompañarlas en estos difíciles momentos, el poder contenerlas y este número es el 800-364-200. Que está desde hoy absolutamente a su disposición. Un fuerte abrazo. Un 2020 con cambios estructurales en diversos programas a nivel nacional y que hoy se va mostrando y van coordinando acciones que puedan satisfacer las necesidades, al menos vía telefónica o por internet, de distintas personas que requieren del apoyo de estas instancias institucionales.